¿Qué es la situación de Tamaulipas? Es un mensaje de esperanza porque la última palabra no la tienen los delincuentes, ni los criminales, ni los políticos corruptos coludidos con ellos. La última palabra la tiene Jesús y su última palabra es Reino de Dios. Tenemos que trabajar todos sin miedo para unirnos, para irnos defendiendo nosotros solos e ir así limpiando cuadra por cuadra, espacio por espacio de todo nuestro México para que vuelva a ser lo de antes, una tierra libre donde podamos vivir en paz y alegres, donde los niños, las niñas, las mujeres sean respetados.